El Tribunal Federal tendrá la última palabra respecto a la alianza PAN-PRD, que el Tribunal de Quintana Roo intenta desechar por temor a un cambio verdadero y la unidad de los ciudadanos, dice el presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, Jauber Maldonado Eguam. Que el Tribunal de Quintana Roo desecha la intención de la alianza. Obviamente, pues hemos visto que por todos los medios, tanto el gobierno del estado ha tratado de ver que no se den las alianzas. Y esto lo único que demuestra es el temor que tienen de que hay alianza, de que la gente que ya está harta de los malos gobiernos se unan y que juntos acabemos con estos malos gobiernos. Es así que el Tribunal de Quintana Roo desecha esta alianza. Pero obviamente nosotros tenemos el derecho de acudir hasta las últimas instancias, que es lo que se está haciendo. Ya se está pasando al Tribunal Federal, al TRIFE, y pues ellos van a ser los que en última instancia decidan y determinen qué es lo que va a proceder. Dijo que por razones de bienestar social es elemental para el Partido Acción Nacional conformar una alianza con el PRD u otros partidos, sin importar que exista estatutos diferentes, dado que se busca sumar esfuerzos. Es elemental en el sentido de que estamos conscientes de que estamos yendo contra intereses muy fuertes, que estamos yendo contra un gobierno que de todas formas quiere seguir gobernando, aunque nos tenga endeudado a todo el Estado y Cozumel no es la excepción. Nosotros quisiéramos que se dé la alianza con el PRD, pero también queremos que se dé con otros partidos, porque estamos conscientes de que en todos los partidos hay gente buena, gente que en verdad quiere lo mejor para Cozumel. Y con esa gente es con los que vamos a hacer la alianza. Explicó que el próximo 8 de mayo se estarán registrando los dos candidatos ya definidos y que hoy el Comité Estatal lo dará a conocer de manera oficial los nombres, aunque de manera extraoficial ya se sabe que serán Roberto Olán Carrera y Perla Cecilia Tumpech. Sí, efectivamente el próximo 8 se va a dar a cabo el registro y el Partido Acción Nacional en tiempo y forma hará lo propio. Vamos a registrar nuestros candidatos ya sea como alianza o de forma directa, pero que tenga la certeza la comunidad de que el Partido Acción Nacional está fuerte, que el Partido Acción Nacional desea que se dé la alianza, pero yo estoy seguro que los compañeros del PRD, independientemente de lo que las autoridades quieran hacer con esto, nos queda claro que ellos se van a unir a nosotros, tanto ellos como las demás gentes que queremos Cozumel. Ya el Comité Ejecutivo Nacional el día de hoy va a dar los nombres de quienes quedaron en las planillas y también quién va por la diputación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.